Ricky Martin reaparece con un cambio drástico en su rostro las críticas y los memes no se hicieron esperar pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota y es que el cantante puertorriqueño Ricky Martin dejó a sus seguidores y a cibernautas con la boca abierta primero por anunciar que ella regresará pronto a los escenarios y después por el notorio cambio en el rostro del cantante y es que Ricky Martin se mostró feliz y contento de hacer oficial su reaparición junto a Enrique Iglesias y Sebastián Yatra como era de esperarse sus fans celebraron la noticia aunque también llamó la atención el cambio físico de su rostro muchos aseguraron que ya se hizo retoques otros que solo usó botox aunque Ricky no habló de su físico lo cierto es que para muchos el boricua se realizó algo grande y drástico en su rostro pues apareció con los ojos más pequeños y sus facciones mucho más marcadas además de que fue notable su falta de expresión incluso en redes sociales algunas publicaciones muestran más detalles de su cambio por ello en las redes sociales no dudaron en hacer notar al mundo entero el cambio drástico del rostro de Ricky Martin unos solamente criticándolo y otros mostrando varios memes donde se deja en claro que nadie se salva de convertirse en un meme y estar en boca de todos gracias por tu interés en nuestras noticias y si crees que esta información puede interesarle a alguien más compártelo por favor